Música Bienvenidos a otro video de la serie Murciélagos de México e invitados. Hoy estamos muy cerca de los límites del Parque Sierra de Guadarrama, relativamente cerca de la ciudad de Madrid, en el centro de España. Aquí en una cueva muy pequeña hemos capturado un murciélago que es realmente icónico de toda Europa. Es un murciélago de herradura, es el murciélago de herradura mayor, Rhinolophus ferromequinum. Rhinolophus ferromequinum tiene la distribución más amplia de cualquier rhinolófido en Europa. Va desde el sur de las islas británicas, la península ibérica, todo Europa, hasta llegar a Turquía. Y algunas poblaciones llegan a Medio Oriente. Rhinolophus ferromequinum acostumbraba a ser muy abundante, pero desafortunadamente sufrió grandes pérdidas poblacionales en muchos lugares y muy poco a poco viene recuperándose. Es un animal 100% insectívoro. Se alimenta de insectos grandes, de escarabajos, peloteros, de los que se alimentan del estiércol de las vacas, etcétera, que son animales muy duros. Y lo puede hacer porque los molares de este animal son muy fuertes, la mordida es muy fuerte y tiene esa capacidad. Entonces, además de alimentarse de insectos en vuelo, también detecta insectos en el substrato, en el piso sobre todo, y alrededor del estiércol de las vacas. El murciélago nariz de herradura de la familia rhinolófide, género rhinolophus, se caracteriza por esta herradura. Cualquiera que vea esta estructura, que son hojas nasales, que le sirven al murciélago para emitir su sonar, su ecolocalización, claramente le va a recordar una herradura, parece una herradura de caballo, y por eso se llama ferrum equinum, fierro de caballo, por eso es el murciélago de herradura mayor. Los rhinolófidos también se caracterizan, además de por esta herradura, porque las orejas no tienen trago. Vean ustedes, y las orejas, es un cono básicamente, y no tiene ningún trago que detenga el sonido, o que impida que los rhinolófidos se retroalimenten con el sonido que emiten por la nariz. Eso quiere decir que no se están, no se retroalimentan, no existe el peligro de retroalimentarse. Otra característica de los rhinolófidos es esta cola, que a primera vista parecería una cola de un despertilión, porque llega a la punta del uropatagio, al extremo del uropatagio, pero el uropatagio no es triangular, como en el caso de los vespertiliónidos. En este caso está truncado, es recto el borde del uropatagio, y la cola le llega hasta el extremo. Y el antebrazo de rhinolófus es curiosamente curveado. Si nosotros comparamos un antebrazo de un rhinolófido con un antebrazo de un vespertiliónido, por ejemplo, vamos a ver que el del vespertiliónido es mucho más recto que el del rhinolófido. Las alas de los rhinolófidos son relativamente cortas y anchas, es decir, es un animal muy maniobrable, con un vuelo de mucha maniobrabilidad, que puede moverse entre la vegetación, puede moverse bajo el docel de los árboles, y no vuela tanto por arriba del docel de los árboles, es decir, está buscando su alimento entre la vegetación. Con eso entonces ya sabemos que es un rhinolófus ferromequinum. Bueno, una última cosa que podríamos decir es, el tamaño de los ojos en los rhinolófidos es realmente pequeñísimo, muy pequeño el tamaño de los ojos, y eso sucede en todos los rhinolófidos y también en los hiposideridos, es una familia muy cercanamente emparentada con estos. Rhinolófus ferromequinum además tiene una característica que es este proceso conectivo, que le surge de la hoja nasal, de la herradura, y se proyecta mucho a partir de la plataforma que representa la hoja nasal. Eso también nos dice que es ferromequinum. El tamaño es otra característica importante, es a partir de 55 milímetros el antebrazo, y de ahí hasta 62, 63 milímetros. Las otras especies de rhinolófus que viven en Europa tienen antebrazos más pequeños. Claro, en el continente africano y en el asiático hay rhinolófidos, de dos, de tres veces este tamaño, pero en el caso de Europa solamente este es el más grande. El rhinolófus ferromequinum, según la Unión Mundial para la Naturaleza, está considerado como preocupación menor. También en muchos países de Europa se considera de preocupación menor, pero en España y en algunos otros países europeos se considera bajo protección especial porque algunas de sus poblaciones están bajando todavía. Entonces es un animal que nos presta servicios ecosistémicos al alimentarse de muchos insectos, y merece de todo nuestro respeto cuidarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!